La Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe está comprometida con la justicia social, pero no podemos lograrla si persisten la violencia y el acoso en nuestros lugares de trabajo. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, arraigada de la desigualdad de género, un problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo sostenible. Alcanzar la igualdad y la justicia social solo se puede si liberamos el mundo laboral de la violencia y el acoso. Por ejemplo, la violencia doméstica afecta de manera desproporcionada a las mujeres, robándolas su dignidad y confianza. Además, tiene un impacto económico negativo en la productividad de las empresas. Es nuestro deber tomar medidas para mitigar su impacto en el mundo laboral. Juntas y juntos podemos hacer la diferencia invirtiendo en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Una inversión para un futuro más egalitario y justo para todos. Un entorno laboral seguro es un principio y un derecho fundamental en el trabajo. Cada uno de nosotros debe comprometerse en un mundo laboral donde todas y todos podamos trabajar sin temor a la violencia y el acoso. Únete a la causa y usemos el hashtag ratificarse190 y el hashtag 16 días para mostrar nuestro compromiso con esta importante misión. Hagamos del lugar de trabajo un espacio libre de violencia y acoso. Hagamos del lugar de trabajo un espacio libre de violencia y acoso.